Hola gente de México, bueno, yo soy Cusi Fernández, les mando un beso muy grande desde Argentina. Van a escuchar alguna de mis canciones que va a salir en el álbum Amor Necesario. Y bueno, de más está agradecer a 9Fiction y Valche Media, quienes son los que hicieron posible este streaming en vivo. Y bueno, estoy acá con mis hermanos que van a estar acompañándome, Salomar y Josecito José Martínez Ruiz. Y, ¿qué te puedo contar? La primera canción se llama Disimulo. Disimulo. No necesito del mundo para ser feliz. corta en mi cabeza Dios no tiene tiempo en el club de los muertos yo soy un VIP Elvis Presley viene a hablarme eso me hace reír poco a poco me voy a extinguir las palabras florecieron en mi porque nunca te voy a mentir nada importa pero es vigo fingir a la mierda si quieres gritar al carajo si quieres matar quien te dijo que hay que disimular se equivocan yo sé no me sirven tus salarios ni me sirven trabajar algunos somos distintos nos gusta sobrevivir poco a poco me voy a extinguir las palabras florecieron en mi porque nunca te voy a mentir nada importa pero es vigo fingir a la mierda si quieres gritar al carajo si quieres matar quien te dijo que hay que disimular se equivocan yo soy de verdad no necesito del mundo para ser feliz no necesito del mundo para ser feliz no necesito del mundo para ser feliz poco a poco me voy a extinguir las palabras florecieron en mi porque nunca te voy a mentir nada importa pero es vigo fingir a la mierda si quieres gritar al carajo si quieres matar quien te dijo que hay que disimular se equivocan yo soy de verdad poco a poco me voy a extinguir poco a poco me voy a extinguir las palabras florecieron en mi porque nunca te voy a mentir nada importa pero es vigo fingir muchas gracias loco la siguiente canción se llama estrella todos quieren ser estrella para ser letras de rock and roll aunque en el club no hay espacio aunque en el club no haya espacio la exclusividad es del Señor nadie ríe todos hablan soy extraño miran con ojos de prejuicia el hotel hechos bien de nosotros nena nunca nunca te quise hacer mal todos quieren ser estrella todos quieren ser estrella para ser letras de rock and roll aunque en el club no haya espacio la exclusividad es del Señor la exclusividad es del Señor nadie ríe todos hablan soy extraño miran con ojos de prejuicia en la neve hechos bien de nosotros nena nunca nunca te quise hacer mal nunca nunca te quise hacer mal trame el polvo de metal treme sueño, 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 sueño trame flores o treme tiempo de verdad Treme el sueño, 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 sueño No estoy apto para todo público, quizá no sea necesario Los humanistas cambian de color Corazones que no entienden todos Porque siempre me he sentido solo Me llamaste un poco tarde anoche Me pides sin colgarme Quise buscarme, fue una tentación Corazones que no entienden todos Porque siempre me he sentido solo Creo que fue lo mejor Evitarnos sin salir y rezos Es decir sin tu amor Y me siento más fuerte y completo Creo que fue lo mejor Evitarnos sin salir y rezos Vas a llorarme nena Cuando ya no estés Vas a buscar un cielo No me dejes caer No estoy apto para todo público, quizá no sea necesario Los humanistas cambian de color Por razones que no entienden todos Porque siempre me he sentido solo Por razones que no entienden todos Porque siempre me he sentido solo Creo que fue lo mejor Creo que fue lo mejor Evitarnos sin salir y rezos Estoy sin tu amor Y me siento más fuerte y completo Creo que fue lo mejor Evitarnos sin salir y rezos Vas a llorarme nena Cuando ya no estés Vas a buscar un cielo No me dejes caer Gracias Gracias Esta canción que pinta ahora se llama Eternamente adolescente Eternamente adolescente Ayer soñé con vos Mientras buscaba un empleo Para ser normal Que idiotas nos veíamos Con los disfraces puestos Al ocultarnos Y no estar desnudos Cambiaste mi ringtone Yo te juré mi amor Cuando me tiraste el ron No es una cuestión de color Esto es poesía Igual tenía ganas de matarte Junté diez plumas para volar O para que seas fede Parte un lazo de eternidad Siempre adolescente Es que estudio las emociones Para crecer Te di un beso francés Para justificar Todas mis formas de actuar Vos recuperabas Vos recuperabas Un lugar Y yo volví a ser libre Y entre tus piernas Me quedaba Sé que esperabas Sé que esperabas más Me diste una señal Y te quise manipular Es que esperabas Es que no quería más Es que no quería más dormirme solo En tu departamento Sé que odiabas mi Playstation Junté diez plumas Junté diez plumas para volar O para que seas fede Pa' que un lazo de eternidad Siempre adolescente Es que estudió las emociones Para crecer Es que estudió las emociones Te fisuré el alcohol Te puse distorsión Para que seas como yo Te despedí en la terminal Y me quedé sin dolor Es que todo se lo transcutó Es que todo se lo transcutó No había más que aviar Y los manijas se empiezan a desesperar Pero mi horizonte solo se hizo oscuro Porque tú no estás Grité tu nombre a la madrugada Junté diez plumas para volar O para que seas fede Pa' que un lazo de eternidad Siempre adolescente Es que estudió las emociones Estudiamos las emociones El mundo estudia las emociones Para crecer Para crecer Para crecer Descubes Tres Última canción chicos Canción de culto Antigente, antirroc, antisociedad estoy No quiero escucharte, no quiero problemas Ya me cansé de la prostitución Ya no me importa la televisión Ya no me importa más Ricardo Ford Y si algún día te hacerte igual Es que vivimos entre hora y por Donde suena un corazón Todo es mentira, vos sos Dios Mira tus manos, mira mis manos Que solo me siento Donde se termina el mar Tengo mucha plata y no encuentro un lugar Y la sociedad nunca va a entenderlo Eres mi único amigo Y te odio Y te odio Como a todos Como a todos Como a todos Como a todos Hoy no puedo morir La 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 la... Lao la 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 la... La 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 la... Eres mi único amigo y te odio Como todos Hoy no puedo morir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dos perros enamorados Que eran adictos a la morfina Van hacia el shop Van hacia el shop Van hacia el dot Bajo la lluvia Encontré un lugar en el mundo Encontré mi lugar en el mundo Encontraste un lugar en el mundo Que felicidad La 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 Chao, muchas gracias, loco No 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 No